La paz esté con ustedes desde el Oratorio de la Señora de Santa Cruz. Hoy vamos a realizar el retablo especial para el festival del Divino Niño, que es el martes 20 de julio. Vamos a tener que deshacer el retablo de Nuestra Señora de la Santa Cruz... Perdón, el retablo que dedicamos la semana pasada, el novenario, a Nuestra Señora del Carmen. Vamos a ver. vamos a comenzar a quitar lo que ya había vamos voy a quitar las imágenes que puse en los laterales y regresaremos a su lugar a nuestra Señal del Carmen quitamos la cajita usamos el trajo vamos a comenzar vamos a mover al Divino de las Palomitas vamos a colocar en el lateral a San José Sánchez del Río Santo y Mati de México de la guerra cristera que para noviembre les voy a hablar un poquito sobre la guerra cristera y yo creo que futuramente también la guerra civil en España de la década de los 30 que también fue casi como una guerra cristera por problemas del gobierno hacia la religión muchas veces preguntan ¿pero porque pones a San José Sánchez del Río? Fácil, porque él es un niño santo mártir Que le tenía mucha fe y devoción a nuestro Señor Jesucristo Tanto que entregó su vida por él Así que decidí ponerlo, una porque es niño Y ya estamos hablando de la devoción del niño Jesús Y para tenerlo también a él como ejemplo De que nunca hay que renegar de Dios, ni de nuestro O mucho menos en las dificultades y las presiones de la sociedad Ahorita acabando les voy a enseñar como queda Ahorita acabando les voy a enseñar como queda Ahorita acabo de enseñar como queda hay que ser un poquito metódicos con esto con esto con esto me preguntaron las compré en un tianguis de alfeniques para las ofrendas del día de muertos salen baratas, te salen a 3-5 pesos y a la grandecita te sale a 8-10 pesos dependiendo de donde las busques las flores son de las que se pueden comprar en alguna papelería, un fantasías miguel un lugar donde vendan este tipo de florecitas para decoraciones o adornos ya nomás se las ponen y si es de su gusto pueden ir pintarlas el color que quieran los jarroncitos que el factor Vamos a poner en un lado A la Virgen de la Encarnación En la parte superior Siempre me he fijado que cuando se tratan de imágenes Del niño Jesús De Jesús en su infancia Como el niño Apa El niño de las siete suertes El niño de Belén Que hay muchas devociones Del niño Casi siempre ponen el Señor San José Junto con la Virgen María O solamente con la Virgen María Y vamos a poner en el otro extremo Al Salvo Corazón de Jesús Como les digo Es de mis devociones Y él nunca puede faltar estar en el retablo Si no lo pongo aquí Está en uno de los esquineritos Pero él nunca puede faltar en mis retablos Y por último el divino niño Antes tenía otro divino niño Que me habían dado en el bautizo de un primito Del mismo tamaño Y me lo dieron Pero no era mucho de mi agrado Porque como les digo Son de esas imágenes Son de esas imágenes Que se me hacen Muy infantilizados Y no eran de mi agrado Y desgraciadamente Hubo un problema un día Que se cayó Uno de los esquineros Porque anteriormente Los tenía en mi sala Y tenía ahí las imágenes Antes de hacer el laboratorio Se cayó Y se llevó Se quebró el divino niño Junto con otras cuatro imágenes Que ahorita De esas cuatro Ahorita nomás se le he puesto dos Que San Martín de Porres Y San Rafael Ah Tres perdón Y el divino niño Este divino niño Lo compré en un tianguis En veinte pesos Así como lo ven no Estaba todo roto Desgastado Y ya no tenía pintura Y estaba lleno de cera De suciedad Estaba ennegrecido Totalmente Así que lo que hice fue Repararlo Y pintarlo Por eso tengo ahí pinturas Lo único que no le toqué Fue la encarnación Porque esa Siempre me gusta dejarle La encarnación original Solamente le pinté El vestido Y todo lo que conlleva Y la base Pensaba enseñárselos Cuando lo compré Pero Se me olvidó Pero ahora en la actualidad Ya lo voy a hacer siempre Lo que pasa No 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 Y no puede hacer falta La Sagrada Biblia La Palabra de Dios Y terminamos el retablo especial Para la festividad Del Divino Niño Y todavía nos falta De este mes la festividad Al señor Santiago Apóstol Para el 25 de este mes Para que estés hoy en 8 Este domingo Ahora les voy a mostrar Cómo quedó En los lados superiores quedaron La Virgen de la Encarnación Y el Sagrado Corazón de Jesús Como sabemos al Señor de la Salud No le hacemos nada De este lado Quedó San José Sánchez del Río Y de este lado Quedó ya en su lugar Nuestra Señora del Carmen La Sagrada Biblia Y así quedó La del El retablo Al novenario del Divino Niño Espero que les haya gustado Les deseo un excelente y bonito domingo Inicio de mes Perdón Inicio de semana Y mitad de mes También La paz esté con ustedes Y les mando mil bendiciones Y gracias Por medio de nuestro Señor Jesucristo Chao